Lote número 37, el lote número 37 señores son 7, 7 vacas zorras, 7 vacas zorras que pesaron 3.500 kilos, 3.500 kilos promediaron a 500, llegaron de cimitarra, la base son 3.600, 3.600 es la base por estas vacas zorras, fueron pesadas a las 7 y 13 de la mañana, el proveedor, ojo, es el proveedor el que suministra la información que son 4, 4 de estas vacas se encuentran preñadas de toro rojo, pero es información que suministra el proveedor, la subasta no se hace responsable, es el proveedor el que certifica o el que manifiesta que se encuentran preñadas.